El secretario provincial Duarte del Colegio Dominicano de Periodista Martín Camilo dio su postura ante los comentarios de xenofobia contra los haitianos en el país. Fíjate, se quiere acusar de que tenemos xenofobia y que tenemos racismo, pero yo pienso que ninguna de las dos. Simplemente la memoria histórica nuestra debe ser conservada en materia de que es una realidad de que nosotros vivimos bajo el yugo de los haitianos por 22 años y es una realidad que es una especie de invasión pacífica. Es cierto que siempre se ha dado que donde hay un país que tiene necesidades se emigre hacia donde nosotros mejor y más en este caso que lo que nos separa es una simple frontera. Pero no podemos descuidarnos por esas razones de que sea un país pobre y que sea ese tipo de migración porque el dominicano emigra, pero el dominicano donde llega trata de legalizarse y estar por lo legal en su mayoría. En este caso, si el gobierno dominicano no hubiese iniciado un plan de regularización ellos estuvieran igualito aquí porque ni siquiera a su gobierno le dota de documentos. Las declaraciones fueron ofrecidas por Camilo en el marco de la participación en el acto de conmemoración de las muertes de figuras que han hecho aportes a la patria dominicana este jueves en esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.